La Fundación Ebert, junto a representantes de la sociedad civil y del mundo académico, presentaron 12 claves para una política pública de comunicación, propuesta orientada a la democratización del sistema de medios. Y en síntesis se trata de la necesidad de democratizar las comunicaciones en Chile, en la necesidad de pensar políticas públicas de comunicación que de verdad nos permitan avanzar hacia una concepción de derecho a la comunicación. Los 12 puntos son, primero, consagrar el derecho a la comunicación. Segundo, legislar para regular el sistema de medios. Tercero, fomentar el pluralismo. Cuarto, distribuir con equidad la publicidad estatal. Quinto, fomentar los medios regionales y comunitarios. Sexto, garantizar Internet como servicio público universal. Séptimo, crear una institucionalidad independiente de los gobiernos de turno. Octavo, fomentar la formación crítica de la ciudadanía sobre los medios. Noveno, crear una televisión educativa y cultural. Décimo, transformar TVN en una televisión pública con financiamiento. Un décimo, fomentar la convergencia digital. Y duodécimo, crear alianzas ciudadanas para el seguimiento del derecho a la comunicación. La verdad es que lo central es cómo seguimos. Cómo seguimos, porque ahora llegamos a elaborar estos 12 puntos y ahora nos preguntamos cómo seguimos, porque iniciamos, sí, la etapa de darlo a conocer, de someterlo a debate, de abrirlo a debate, de contrastar o incorporar. Sabemos que hay más iniciativas dando vueltas. El rol de los medios, la comunicación pública y la diversidad como garantía de pluralismo fueron aspectos resaltados como importantes para impulsar una agenda de las comunicaciones. ¿Qué ha contribuido la televisión abierta para educar a los chilenos sobre lo que es la televisión digital? La mayor parte de la ciudadanía no sabe qué es la televisión digital y simplemente no distingue entre la análoga y la digital. ¿Con qué nos topamos cuando formamos las mallas? Casi todas las universidades forman a una persona para que trabaje no en el colectivo, no en la ciudadanía, no en la comunicación pública. ¿Saben dónde trabajamos? En comunicación sumamente privada. Formamos periodistas para que sean reporteros de un medio que transmite de modo homogéneo. Porque significa simplemente la existencia de ellos y la existencia de otros. Yo creo en la amplificación del sistema de medios de comunicación. Para mí, un sistema de medios democrático debe incorporar a los distintos actores presentes en una sociedad. Las 12 claves se ofrecen como un marco que puede orientar el debate con los actores políticos, movimientos sociales y medios de comunicación. Por primera vez, hacer propuestas en el marco de un nuevo concepto, que es el derecho a la comunicación, que piensan las comunicaciones como el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas, las personas, los grupos, a expresar sus puntos de vista y no a plantearse solamente como receptores de una comunicación hecha por otros. En los últimos años se han tramitado en el Congreso proyectos como la Ley de Radios Comunitarias, la Ley de Televisión Digital y la Reforma del Consejo Nacional de Televisión y Televisión Nacional. Pero hasta ahora no se ha producido una propuesta que apunte a replantear de manera global la regulación democrática de los medios en Chile.